¡Hola! Soy Tamara y esto son las cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo a haceros una reseña, una reseñita de un perfume el cual saqué en un unboxing y hoy ya os puedo hablar de él. Y es éste. Bourberry Bride for Hair Eau de Parfum, de Bourberry. Bueno, aquí lo tenemos. Este es un perfume de 2003 de la familia olfativa floral frutal y la nariz creadora es Nathalie Gracia Seto. Es un perfume que, bueno, ya veis el packaging, esta es la cajita, y es muy burberry. ¿A mí me gusta el packaging? No. Además, ya lo dije en el unboxing. A mí el rollo este así tan tijeras de cuadros no es lo mío. Pero bueno, ¿es feo? No, tampoco es feo. Lo que sí que no me gusta de verdad es el tapón, porque el tapón es como... cuesta un poco de sacar y es muy plástico. Voy a ponérmelo. Vale. A ver, os voy a contar cositas. Os voy a contar las notas de este perfume. De salida tenemos lima, pera y almendras. De corazón, azúcar, peonía y almendras acarameladas. Y de notas de fondo tenemos vainilla, abatonca, ámbar y caoba. Vale. Es un perfume que es clásico, pero no por ello desactualizado. Aunque sea de 2003, sigue oliendo vigente, sigue oliendo moderno y bien. Es elegante, es sencillo. Y es un perfume que sobre todo va a ser, pues, muy versátil. Muy, muy versátil. Porque sirve para todo y para todo. O sea, día, noche, todo el año, lo que quieras. Súper versátil. A ver, lo que se nota mucho, la salida es muy cítrica, ¿vale? Por esa lima. También le acompaña la pera un poco y se nota, pues, una lima almendrada, que es un poco extraño. Notas, una nota muy cítrica, que además se va a mantener durante rato, ¿eh? No es una nota cítrica que baje rápido. Pero ya sabes que en el fondo va a haber algo potente, porque todas las notas que vienen luego son dulzarronas. Tengo que decir que, pese a que es un perfume muy versátil y que tiene su punto sencillo y tal, no es un perfume para todo el mundo. ¿Por qué? Te tiene que gustar, tienes que aceptar esa nota de lima de la entrada. Hay mucha gente que esta nota le amarga mucho. Es como, uff, huele muy bien, pero es que la salida esa que tienes, uff. A mí me gusta, porque a mí los cítricos en general me gustan, pero hay gente que igual no lo va a tolerar mucho. Para llevar este perfume te tiene que gustar la lima, te tiene que gustar las almendras y te tiene que gustar lo dulce. De todas maneras, no es un perfume dulce, dulzarrón, que te vaya ahí a... No. Está bastante equilibrado. La verdad que está bien equilibrado y no se hace tampoco un perfume muy cansino, ¿vale? Bueno, luego, a la hora, cada vez se empieza a hacer más dulce y se nota más, pues, que las almendras ya no son las almendras del principio, ya son las almendras acarameladas. La lima baja un poco, pero aún así, ahí está. Y luego ya lo que queda al final es, claro, el perfume súper dulcificado, porque de repente la vainilla, el haba tonka, la madera de caoba, el ámbar, se queda muy dulce al final. Pero claro, para llegar a ese punto en el que la lima ya se pierde hay que esperar bastante rato. Entonces, el perfume es eso. Es esa parte, lima, almendrado, dulce. Y tienes que tragarte el pack entero. Es lo que hay. A ver, es un perfume que como está muy bien compensadito y es muy versátil, es muy, muy, muy digno para colecciones pequeñas, porque que está muy bien tener, si tienes poquitos perfumes, tener un perfume como este, que si te apetece, si para ir a trabajar o para una reunión es maravilloso. Quieres ir con los amigos está bien, para una cita está bien. Siempre queda bien. O sea, no es un perfume para impactar mucho, pero siempre vas a quedar bien. Entonces, va a estar siempre bien y para una colección pequeñita es muy bien. Problemas. En mi caso. A mí me pasa con este perfume, que aunque me huele muy bien, yo llegué a un momento que, bueno, ya lo he dicho más de una vez que soy selectiva, y es un perfume que para mí es como ese chico que os presentan y lo tiene aparentemente todo, porque es una persona pues que es seria, que es inteligente, que tiene un trabajo estable, que sabes que te va a hacer una vida fácil, pero aún así no acabas de encontrar la pasión, pues eso es para mí este perfume. Que huele muy bien y me promete cosas muy buenas, porque de verdad que tiene calidad, o sea, eso sí que os lo dejo, que tiene calidad, pero a mí se me hace un poco aburrido. No lo acabo de ubicar mucho. Cuando ya tienes bastantes perfumes, a mí el tener un perfume para todo, pero que no me inspire más que para todo, es que al final nunca lo voy a elegir, porque si un día estoy más alegre voy a coger uno que me ponga de ese humo, si un día quiero dulzarrón voy a poner uno más dulce, y al final voy a ir eligiendo otras cosas. Entonces no me gusta nada el papel que ocuparía en mi colección. Pero no dejéis de probarlo, porque la verdad que huele muy bien. Una cosa no quita la otra. También tengo que decir que calidad-precio está muy bien. Hoy en día no es demasiado fácil de encontrar por ahí, porque no sé si lo están medio descontinuando, pero en Notino, por ejemplo, está y está a muy buen precio. O sea, está muy barato y la verdad que por lo que vale es que es un perfume excelente, de muy buena calidad. Entonces yo por eso me animé a cogerlo sin haberlo olido a ciegas totalmente porque sabía que iba a coger algo de calidad. Luego, en cuanto a la estela, proyecta al principio, pero tampoco es una estela súper amplia. Y en cuanto a duración, dura, pero tampoco es una duración de locos, por lo menos en mí. No es ahí un agua de colonia que te dure tres horas, pero sí que es verdad que tampoco es la gran cosa en cuanto a duración. De todas maneras, volvemos, el precio que tiene tiene muy buena calidad. O sea, que tampoco sería un problema muy grande, yo creo. Y es que ya está, porque versatilidad, ocasiones de uso, ya os lo he dicho. Todas. Siempre va bien. En verano nos va a fastidiar mucho, ya tenéis que ser muy reacias al dulce para que os moleste. Está muy bien. Es que este perfume, me ha dado, qué bonito. Es que es mister perfecto. Y quizá por eso a mí no me acabo de entrar. ¿Qué hago con mi vida? Pues nada. Seguir siendo como soy, no me queda otra. Bueno, guapos, que os quiero mucho. Os mando besitos y contadme cosas. Contadme si la habéis probado, qué os parece, qué queréis que reseñe. Contadme cositas, que a mí me encanta que me habléis. Y nada, muchos besitos y cuidaros.